Hola querida familia, soy el Padre Will Combs, servidor, parco aquí en la parruquia de Santa María Magdalena. Aquí estamos en la iglesia para adorar a nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Felices, feliz, feliz Pascua, querida familia, la Pascua de Resurrección. Y así somos llamados a ser discípulos, todos catequistas, niños y discípulos, feliz día de Pascua. Y así tenemos todos ustedes, por lo menos por sus fotos, o muchos de sus fotos, si extraño a ustedes muchos, pero gracias al Señor resucitado. Si tenemos la fe, que ya llegará el día de nuestra reunión de nuevo, y así siempre unidos en la santa fe. Querida familia, así somos una santa familia, la primera iglesia, la primera escuela es la casa. Entonces es importante que ustedes aprendan juntos como familia. Cinco preguntas importantes en este tiempo de Pascua. Primero, ¿por qué? ¿Por qué se llama Pascua? ¿Qué significa esta palabra Pascua? ¿Y por qué la vela de Pascua? ¿Qué significa esta vela de Pascua muy larga? Pregunta número dos es, ¿cuál fue la señal, la señal que el Juan, el discípulo amado, él fue el primero para creer, según la santa escritura? Y entonces él miró y así creó un señal, una señal en la tumba vacía, ¿cuál fue? Número tres es, ¿por qué los lirios? ¿Por qué tenemos estos lirios aquí? ¿Y por qué la cruz en este tiempo de resurrección? Y al final, número cuatro, ¿por qué tenemos este, este así pilar lleno de agua? Este así óleo y así este señal de Jesús con su corazón abierto. ¿Qué significa todo eso? Y al final, número cuatro es, ¿por qué tenemos esta palabra? ¿Qué significa en hebreo? Aleluya. Es lo que vamos a aprender en los siguientes minutos. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la palabra Pascua? Pascua, en hebreo, significa el paso. Sí, el ángel de la muerte pasó las casas de los hebreos, porque cubiertas las casas con la sangre preciosa, y luego los hebreos, en el paso por medio del mar rojo. Y este, el paso, hay una nueva Pascua, el paso de Jesús de la muerte, el paso a la resurrección. Y así, este es un tiempo especial de resurrección, Jesús resucitado entre nosotros. El primer testigo es nuestra patrona y se llama Santa María Magdalena, el evangelista de los evangelistas, el apóstol de los apóstoles, enviando este buen mensaje que está vivo. Pero al principio encontramos María Magdalena en la madrugada, todavía la oscuridad, es ese primer día de la semana, y así la luz encendida, la primera luz encendida es Jesús. Él así es la luz del mundo que vence las tinieblas, la vida que vence así la muerte. La palabra de Pascua en inglés es Easter. Easter significa este. En el oriente tenemos así la sol levantado sobre la noche, y viene el nuevo día. Pascua, hay una Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua del Espíritu Santo. Feliz Pascua significa los tres, pero Feliz Pascua es lo mejor para significar la Pascua de Resurrección. Pregunta número dos, entonces, ¿cuál fue la señal que el discípulo amado, así Pedro y Juan, discípulo amado, corriendo con esta noticia de María Magdalena, que la tumba estaba vacía, ellos corrieron, y así Juan, discípulo, esperó, después de Pedro entró, y miró una señal, y así creó, pero luego, porque ellos no entendieron que tenía que resucitar de los muertos. Entonces, en otras palabras, San Juan, discípulo amado, él creó antes de entender, y muchas veces tenemos que creer, aceptar, y luego podemos entender. Esta pandemia, por ejemplo, tenemos que aceptar y creer que Dios tiene un plan, aunque ahorita no entendemos qué está haciendo, pero ya, tenemos fe en Dios Jesús resucitado. Esta fue la señal que San Juan, discípulo, miró, y así creó. Aquí está. Este es, muchas palabras, pero esta es Santa Sábana, la Sábana, o el manto, que cubrió el cuerpo de Jesús en la tumba, y es poco difícil de ver, pueden ver un poco su cuerpo, su frente, su espalda, y por una foto, el negativo, negativo, es más, más claro, así tenemos su, su, su cara, su hermosa, perdón, su, su cara, y su cuerpo, flacelado, azotado, y su sangre, aquí tenemos la forma de su cuerpo, y aquí tenemos su espalda, mira, con sus dotes, y él miró este señal y creó. muchas veces podemos mirar, ver algo, ver no todo, y así somos llamados de poner nuestra fe, aún antes de entender totalmente, así, como el Juan discípulo amado, que seamos discípulos amados. Pregunta número tres, entonces, ¿por qué tenemos estos lirios, y por qué este cruz, muy bien, ahora, la cruz se llama el árbol de vida eterna, de la cruz viene el árbol de la vida eterna, y estos lirios significan un nuevo jardín, si recuerden, así, este, fue mi, mi, mi primera biblia, me encantaba, los dibujos, aquí tenemos Adán y Eva en el jardín, y ellos comieron el fruto prohibido, el pecado original, y la consecuencia del pecado, es la muerte, y ahora tenemos un nuevo jardín, este, es la gran historia de María Magdalena, que ella, al principio, la tumba vacía, y ella, se quedó en dolor, entonces, tenía un, en la presencia del primer papa, Pedro y los apóstoles, pero, este tampoco no la satisfazó, entonces, ella volvió a la tumba vacía, ángeles, tratando de consolarla, mujer, porque estás llorando, ella seguía en sus lágrimas, luego, el jardinero vino, mujer, porque estás llorando, y al final, todavía llorando, ella dijo su nombre, María, ella se dio cuenta que este jardinero se llama, ya Jesús, aquí tengo, aquí está Jesús, resucitado, y María, así, abrazando, a su Señor, resucitado, y luego, el mensaje, el mandamiento, ella, se fue con sus pies, proclamando, Jesús, está visto, he visto el Señor, entonces, el jardín, el nuevo jardín, es el jardín, del nuevo paraíso, el principio del reino de los cielos, en la tierra, Jesús, resucitado, él, ha vencido, el pecado, original, al final, pregunta número cuatro, entonces, es este óleo, porque tenemos este, bueno, primero, este, escuche bien, miren, tenemos así, la tumba, de la tierra, removida, y hoy tenemos la vida, significa nuestro abismo, muerte, y resurrección, para renunciar, y creer, Dios está vivo, y creer en Dios, lo que pasa, es esta noche, Jesús, entró, la puerta cerrada, y así, él se reveló, a los discípulos, con sus manos, diciendo, la paz, esté con ustedes, como mi padre, me ha enviado, así, yo envío a ustedes, y sopló, el aliento, diciendo, reciban, el Espíritu Santo, este óleo, es por el sacramento, de Crisma, entonces, este, vigilia de Pascua, yo celebré, tres bautismos, confirmaciones, y comuniones, y también, cuatro domingos, dos martes, Pascua, es el tiempo de celebrar, es los sacramentos, de bautismo, y confirmación, y aquí tengo aquí, es, el corazón abierto, de Jesús, brotando su agua, significa, bautismo, y sangre, comunión, y este domingo, celebramos, el domingo, de la divina misericordia, así Jesús, mandó, y dio autoridad, a los apóstoles, diciendo, sus pecados, que ustedes, perdonan, se quedan, perdonados, y esta autoridad, se queda con la iglesia, el cuerpo místico, de Jesús, hoy, por medio, de los obispos, y sacerdotes, es Jesucristo, por medio, de sus servidores, que está, perdonando, perdonando, es siempre, de confiar, en la misericordia, es así, es la fe, en la resurrección, de Jesús, resucitado, al final, encontramos, Tomás, Santo Tomás, él no estuvo, con nuestros discípulos, pero, ocho días después, él, de hecho, curó, diciendo, yo no voy a creer, hasta que, yo, yo ponga, mis, mis dedos, en sus heridas, y en su, su lado, y así, Jesús, se revela, diciendo, Tomás, toco mis heridas, y ahora, creer, dichosos, los que no han visto, y creen, querida familia, hay muchas cosas, que no podemos ver, pero sí, hay mucho más, y tenemos que así, creer, es tiempo de crecer, en fe, por medio de aprender, la fe, y así, Santo Tomás, dijo, Señor mío, Dios mío, y la palabra, en hebreo, aleluya, significa, alabanzas, a Dios, querida familia, vamos a seguir, alabando, y cantando, al Señor, discípulo, siga creciendo, feliz Pascua, resurrección, santa fe, en la misericordia, del Señor, que dura, para siempre, así sea, en el Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo, Amén. Amén.